Estamos orgullosos de poder invitarlos a todos los sanrafalinos a que participen de esta fiesta nacional del turismo y el vino a realizarse este día sábado en el predio Las Perdices en el Alto de Algarrobar. La verdad que en esto hay algo para destacar el trabajo fuerte que se ha hecho entre municipio y Cámara de Turismo en la puesta a punto. Si bien nosotros estábamos acostumbrados a tener una fiesta abierta a todo el público, este año dada la realidad económica, dado los costos que implica hacer una fiesta de la magnitud que estábamos acostumbrados, y para no perder la fecha se ha hecho esta fiesta. Esta fiesta que es una fiesta cerrada, una fiesta para 300 personas, pero desde ya, con todo, con todo lo que se puedan imaginar que va a tener una fiesta, está puesto en acto. Es por ello que los invitamos a todos a que no se pierdan a vivir esta gran fiesta nacional del turismo y el vino este día sábado con muchísimos premios, muchísimas sorpresas, para que sea una noche única. En esto hay que recordar que una fiesta nacional del turismo no se consigue un día para el otro y en esto el trabajo que ha hecho la Cámara de Turismo para tener una fiesta en un calendario nacional es realmente importante. Desde ya, esta importancia que tiene este calendario, esta fiesta nacional, no hay que perderlo. Es por eso que se decide realizarla, pese a los costos que tiene armar una fiesta abierta al público como hemos estado acostumbrados. Pero en esto, lo importante, más allá de esta fiesta, es que también vamos a aportar con prensa de todo el país, porque este es el objetivo, no solamente de tener una fiesta, sino que San Rafael esté en las principales vidrieras, que se siga hablando de San Rafael y más cerca de que estamos ya para lo que es la temporada de verano, que podamos estar de alguna u otra forma en las principales vidrieras a nivel nacional, a través de una fiesta, a través de un congreso internacional de hostelería, que también mañana se empieza a realizar acá en San Rafael. Son distintos eventos que hacen que San Rafael se siga posicionando, que San Rafael siga siendo un destino elegido, no solamente en materia turística, sino en materia de congresos. Estas son las grandes apuestas que se hacen en el sector público y privado para seguir manteniendo, no te digo que podamos alcanzar valores récords, pero sí manteniendo los números que estamos acostumbrados a tener, que nos hacen únicos, que nos hacen ser uno de los destinos más elegidos de la República Argentina. Va a haber un montón de espectáculos, la fiesta va a estar desarrollada por momentos, o sea, muchos momentos diferentes, con distintos clímax, para culminar en un gran baile, que esperamos que todos se diviertan muchísimo y que la pasen muy bien. Acá la idea central es que realmente San Rafael disfrute su turismo, el vino, todo esto que es esencial para el desarrollo económico también de la zona, donde todos somos partícipes y todos somos beneficiarios. Así que esto sería el festejo anual de toda esta convocatoria que hacemos todo el tiempo e invitación a ser parte del turismo de San Rafael. Creo que estemos ligados directa o indirectamente con el turismo, todos somos parte del turismo. Y del movimiento turístico de San Rafael. En este año, lamentablemente, no nos acompaña el M-Tour. Creo que, bueno, tendrían que preguntarle a ellos los por qué. Yo realmente recién me incorporo a la comisión directiva, así que no estoy tan al tanto de toda esa movida. Pero lo importante es que estamos acá, que la fiesta no se va a perder, que es muy trascendente para San Rafael. O sea, yo soy pionera de San Rafael en lo turístico y sinceramente nos costó muchísimo hacer que esta fiesta nacional se desarrolle en San Rafael. Entonces, le ponemos el hombro. Tenemos, en este caso, el acompañamiento muy importante de la municipalidad con un gran trabajo, sinceramente. Y también aprovecho para agradecer a todos mis compañeros de la Cámara de Turismo que entre todos le ponemos muchísimo al hombro para este desarrollo turístico que tiene hoy día San Rafael.